Niños enmascarados, marionetas siniestras, payasos terroríficos. Estas son solo algunas de las 10 fotografías antiguas más aterradoras y misteriosas de la historia. Número 10. Mujeres jirafa. Es muy probable que ya conozcas a las mujeres de las tribus Padaung o mujeres jirafa. Se trata de mujeres con un cuello extremadamente largo y adornado con aros de metal. Aunque a simple vista puede parecer algo curioso e interesante, la realidad que se esconde tras esta fotografía es totalmente diferente. Estas mujeres provienen de Myanmar, Birmania, un país que desde hace 80 años sufre una situación de guerra e inestabilidad terrible. Por eso, muchas personas intentan huir del país atravesando la selva hasta llegar a Tailandia. Lo curioso es que, durante las primeras migraciones, algunas mujeres comenzaron a llegar con extraños collares en el cuello. Su origen y significado se desconoce, aunque se piensa que esta costumbre tiene unos 2.000 años de antigüedad. Dicha práctica no consiste en alargar el cuello, como puede aparecer en la imagen, sino en comprimir la clavícula hacia abajo durante el crecimiento y reduciendo la caja torácica. Se inicia a los 5 años y se va añadiendo un nuevo aro de metal cada año hasta cumplir 12. Se han barajado muchas hipótesis acerca del por qué estas mujeres llevan estos collares. Algunos antropólogos sugieren que estos anillos las protegen de convertirse en esclavas, haciéndolas menos atractivas para otras tribus. También se ha especulado que este collar les da un aspecto de dragón, una figura importante en el folclor callán. Por otro lado, se ha dicho que los collares sirven para protegerlas de los ataques de los tigres. Pero las propias mujeres jirafa afirman que el propósito de esos aros es simplemente por identidad cultural. No obstante, sea el motivo que sea, su aspecto deforme y tétrico les hace parecer cualquier cosa, excepto una persona. Número 9. Limado de dientes. El cuerpo humano ha sido concebido como un lugar de expresión en los seres humanos, y las modificaciones corporales han sido la opción más recurrente para lograr un aspecto mucho más original de nosotros mismos. Tatuajes, implantes, lengua bífida, parece algo muy actual, pero la realidad es que se trata de prácticas bastante antiguas. La fotografía que les mostramos fue tomada en el año 1910 y muestra a una joven de la tribu de los Bagobo, un pueblo de la costa sur de Mindanao, Filipinas. Sus dientes están afilados, lo que le da un aspecto feroz y agresivo. Se trata de una práctica muy común en varias tribus y etnias, concretamente en Bali, que consiste en afilar manualmente los dientes. Históricamente se ha realizado con fines culturales y espirituales, ya que se pensaba que los dientes limados representaban emociones tales como la rabia o la ira, bajo la creencia de que así se liberarán de los pecados de la carne. De lo contrario, sucumbirán a ellos, y se reencarnarán en animales tras su muerte. También sirve como ritual de iniciación para los adolescentes e incluso para diferenciar las diferentes clases sociales. Pero, ¿y si el propósito no es meramente estético o cultural? ¿Y si el propósito es algo más siniestro? Número 8. El payaso Charlie Smith. La coulrophobia es la fobia o el pánico irracional hacia cualquier payaso. Pero, ¿de dónde viene este miedo? Según los expertos, el maquillaje y sus rasgos faciales desproporcionados generan desconfianza, ya que rompen con la imagen natural de una persona y ocultan la identidad de quién está detrás de esa máscara. Lo cierto es que la aparición de los payasos se remonta hacia el 2500 a.C., y su propósito original era el mismo que el de hoy, inspirar risa y alegría. Pero siempre tuvieron un lado oscuro. Uno de los payasos más famosos fue Jean Gaspard de Bureau, quien se disfrazaba de Pierrot, y que mató a un niño en 1836 al pegarle con un bastón que utilizaba para caminar. Se cree que lo habría asesinado porque el chico le había gritado insultos en público. No obstante, el primer ancestro del payaso que se conoce fue el creado por el británico Joseph Grimaldi. Entretuvo al público durante la primera parte del siglo XIX y, como fue una de las primeras celebridades, la gente estaba al tanto de su tumultuosa vida personal y de la depresión que se escondían detrás de su exagerada sonrisa roja. Como pueden comprobar, la mala fama de los payasos viene desde hace mucho tiempo atrás, como la que se ganó Charlie Smith, un payaso de circo que quedó retratado en esta fotografía tomada en 1930 cuando visitó un hospital infantil. Cientos de años más tarde, el payaso sigue siendo para algunos un símbolo de entretenimiento infantil y para otros, sinónimo de escalofríos. 7. UN FANTASMA EN LA FOTOGRAFÍA Existe un álbum de fotografías desenterradas en una librería anticuario de segunda mano en Lancashire, Reino Unido. Estas fueron tomadas por un controvertido médium llamado William Hope. Nació en Crewe, Gales, en 1863. Tras capturar la supuesta imagen de un fantasma mientras fotografiaba a un amigo, Hope empezó a interesarse por la fotografía espiritual en 1905. En este tipo de trabajos se utilizaban técnicas de doble y triple exposición para dar la sensación de que había una aparición fantasmal en la fotografía. Este fue el motivo que le llevó a fundar un club formado por seis fotógrafos espirituales. El trabajo de Hope cobró impulso tras la Primera Guerra Mundial, una época en la que muchas personas afligidas estaban desesperadas por encontrar evidencias sobre sus seres queridos que habían fallecido. Aunque su engaño fue expuesto públicamente en 1922 por un investigador privado, Harry Price, Hope continuó practicando esta técnica. Número 6. BAILANDO CON LA MUERTE Nuestra siguiente fotografía pertenece a una serie de fotografías tomadas por Joseph Hall, un fotógrafo estadounidense. En 1906, el periódico The Journal of the English Folk Sun Society publicó un artículo sobre la antigua balada inglesa Death and Lady. Alguien se dio cuenta de que la historia podría usarse como una gran pieza de Bodeville acerca de las consecuencias fatales que provocan el juego y el alcohol. Pero, para todos aquellos que no sepan qué es un Bodeville, se trata de una pieza teatral cómica que a menudo combina pantomima, diálogo, danza y música. Como los artistas en gira siempre estaban buscando material que funcionara bien en sus escenarios, esta obra sería una oportunidad perfecta. Durante un espectáculo, Joseph Hall capturó la secuencia de la acción, proporcionando una vista peculiarmente detallada y poco común del progreso de una única actuación de Bodeville. Pero no es la primera vez que una mujer y un esqueleto posan juntos en una fotografía durante la época victoriana. Estas fotografías y postales antiguas de mujeres bailando y coqueteando con esqueletos son más que un mero momento mori, o instantáneas de mujeres en los carnavales que resuenan alegremente ante la muerte, sino que son, en cierto modo, algo bastante más transgresor. Se consideraba que algunas de estas imágenes formaban parte de lo que se conoce como erótica educativa, dando al espectador un escalofrío de excitación y al mismo tiempo advirtiéndoles de que ese deseo podría conducirles a la locura e incluso a la muerte. Lo que se deduce de tales imágenes tan extrañas es que la asociación del sexo y la muerte es algo repugnante y espeluznante al mismo tiempo. 5. Aquelarre de brujas La brujería ha existido desde el principio de los tiempos, incluso si se llamaba de otra manera. Durante la era victoriana, se prohibieron palabras como brujería. Sin embargo, algunas personas practicaron la magia y el contacto con el mundo espiritual. Prefirieron llamarlo espiritismo, a pesar de compartir similitudes con la brujería. El enfoque principal del espiritismo fue comunicarse con los muertos. Y, por lo tanto, esta tendencia victoriana puso de relieve los médiums psíquicos y los canales espirituales. Personas que tenían la capacidad de comunicarse con los espíritus o permitir que los espíritus hablen a través de ellos. Todas las cosas que las brujas han estado haciendo desde la antigüedad. Si quieres imaginar la apariencia estereotipada de las brujas en el siglo XIX, esto es exactamente lo que evocarías. Desafortunadamente, se desconoce el origen de esta fotografía. Pero, ¿qué pasa con las mujeres en la foto? ¿Son brujas reales o falsas? ¿Qué piensas? Bueno, probablemente este no fue el periodo más amigable para las brujas. Además, las brujas siempre han pasado desapercibidas. ¿Por qué llamarían la atención sobre sí mismas si realmente estuvieran practicando brujería? No tiene sentido. Probablemente, eran solo cuatro mujeres divirtiéndose en Halloween. Número 4. El ventrílocuo. La historia sobre la fotografía número 7 es totalmente desconocida. No obstante, es perfecta para abordar otro de los temas que más escalofríos provoca en el ser humano, la ventriloquía. Sus característicos muñecos se hicieron populares a mediados del siglo XVIII, cuando circos y teatros incorporaron a sus espectáculos actores acompañados de un muñeco al que hacían hablar para dar un espectáculo y divertir al público. Casi siempre interactuando con su interlocutor. Sin embargo, tiene un origen oscuro e inquietante. Existe una historia particularmente escalofriante que tuvo lugar en Estados Unidos. En 1920, Charlie McCarthy llegó al sur del país con un nuevo show de ventriloquismo que fascinaba y aterraba a todos al mismo tiempo. Su muñeco, Edgar, representaba a un niño de entre 8 y 9 años cuyos rasgos eran demasiado reales. Aunque sus ojos eran de madera, había algo de tristeza y maldad en ellos que hacía que la gente dejara de mirarlo rápidamente. Y es que McCarthy era tan bueno en su trabajo que su público comenzó a denunciarlo por brujería, ya que todos estaban convencidos de que aquel muñeco estaba poseído por alguna entidad demoníaca. Otro de los elementos que aportó más misterio al famoso artista fue el cuidado con el que manejaba a su muñeco. No permitía que, bajo ninguna circunstancia, se acercara a Edgar. Tiempo después, McCarthy fue cruelmente asesinado. Durante la investigación de los hechos, Edgar, su muñeco, también fue sometido a investigación. La diligencia criminalista se percató de que se trataba del cadáver de un niño de verdad, ya que en la parte anterior de sus dedos había huellas dactilares. Nunca se supo cómo McCarthy pudo conservar también el cadáver. Es completamente inexplicable hasta el día de hoy. Sin embargo, el ventríloco se llevó el secreto a la tumba. Número 3. Pioneros enmascarados. La aterradora fotografía de este ejército enmascarado que se extiende hasta el infinito se ha hecho muy famosa. Se trata de niños de entre 10 y 15 años que pertenecieron a la Organización de Pioneros de Vladimir Lenin en la ex Unión Soviética. Se trataba de una nueva organización de tipo scout que acogiera los principios ideológicos de la naciente Unión Soviética. En dicha imagen, se les ve usando máscaras de gas durante la defensa de la ciudad de Leningrado, actual San Petersburgo, en 1937. La mayoría de los fantasmagóricos niños moriría durante la Segunda Guerra Mundial. Podría tratarse, quizás, de su última fotografía. Número 2. Festival de Sylvester Claus. El día 13 de enero, en el pequeño pueblo de Appenzell, Auserhoden, Suiza, se celebra el Año Nuevo de una forma bastante especial, con la llegada de Sylvester Claus. Se trata de un personaje mascarado que camina por la noche de casa en casa, acompañado de otros personajes para desear un feliz Año Nuevo. La única evidencia escrita sobre su existencia apareció en 1663, donde se explica que dado su carácter carnavalesco, contó con la oposición de la iglesia, que provió dicha tradición. Solo Appenzell Auserhoden ha continuado con ella hasta nuestros días. Respecto al atuendo de los enmascarados, se pueden distinguir tres personajes. La guapa, The Shone, el mediocre, The Shaw of Weste, y el feo, The Weste. La guapa lleva tocados bordados muy ornamentados con escenas de la vida campesina, costumbres y artesanías domésticas, construcciones especiales, deportes o vida familiar, que requieren cientos de horas de intenso trabajo. Su vestido se asemeja a un traje tradicional local. La mediocre viste un disfraz de ramitas de abeto, hiedra, musgo y otros materiales naturales, además de un tocado similar al de la guapa. La fea usa un disfraz parecido al descrito anteriormente, pero con un aspecto mucho más desaliñado y salvaje. Es importante mencionar que todos los personajes esconden sus rostros detrás de una máscara. La guapa lleva una careta muy dulce y parecida a la cara de una muñeca. La mediocre usa una máscara hecha con elementos naturales. Y la fea usa una máscara aterradora. 1. Un par de lucios hambrientos. ¿Quién dijo que pescar era divertido? Nuestra última fotografía, tomada a principios del siglo pasado por una cámara analógica, muestra una escena bastante aterradora. Una pareja de lucios atacando y devorando a un pobre pescador. A simple vista, parece una fotografía normal y corriente que retrata una escena desgarradora. Pero no es así. Se trata de una manipulación. Lo sorprendente de esta imagen es que la manipulación de documentos gráficos es algo que ya se abrió paso antes de la era digital. Usando diferentes técnicas, los expertos en la materia manipulaban fotografías por numerosos motivos. Campañas electorales, publicidad, política o encubrimiento de escándalos. La fotografía digital no es más que una mejora de las técnicas que se usaban antiguamente. Pero sea el motivo que sea, esta última fotografía nos obliga a plantearnos lo siguiente. ¿Debemos creernos todo lo que vemos? Si algo nos enseñan estas muestras es que la fotografía es mucho más que una captura objetiva de la realidad. Recuerda, la criatura más rara de este planeta suele ser siempre el propio ser humano. Buena suerte durmiendo esta noche. Existen muchas otras fotografías que recogen historias escalofriantes. Si quieres conocerlas, te recomendamos echar un vistazo a este video.